Música Es un incentivo más para un reclamo turístico bastante importante. Ya el año pasado cuando se comentaba que no iban a dar la bandera y eso, pues vimos bastantes personas de Córdoba y de fuera que venían a nuestra playa. Y luego que se ha creado un tejido industrial alrededor del pantano, de casas rurales, de actividades deportivas, de actividades acuáticas y que está dando mucho trabajo. Música Desde mayo, desde mediados de mayo, está viniendo la gente a hacer actividades de todo tipo y sobre todo las casas rurales las tenemos llenas durante todo el año. Y el reclamo de la bandera sur, pues se han aumentado las actividades deportivas y también se ha aumentado, se han puesto hidropedales, se hace también triatlón. Música Tenemos tres socorritas en cada turno, tenemos su guarda, tenemos su fin y ya empezamos mañana, ya puede venir de 12 a 8 de la tarde.